Sentimientos, Melvin Cuantas veces te he hablado con mis ojos Cuantas veces mis miradas te han besado y acariciado Cuantas veces la mueca de tus labios al hablar me han insinuado Cuantas veces caminando y hablando a solas he perdido totalmente la noción Enamorado, ilusionado, pensando solo en ti Cuantas veces, ya ni sé, cuantas veces te amo Cuantas veces lloran estando a solas componiendo para ti una canción Me he dado cuenta que para siempre tú serás mi inspiración Cuantas veces en mis sueños te he abrazado y besado tus labios con pasión Enamorado, enamorado, ilusionado, pensando solo en ti Pensando en ti Te amo Melvin Me he dado cuenta que para siempre tu esperas los labios con papá Sonido de sus labios con tu clase, se la unan Gracias.